muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal estamos aquí un día más un nuevo episodio de este pedazo de juego un juego el have a nice dead por fin lo digo bien verdad menos mal que este que hay que tengáis una buena muerte así que nada vamos a darle un poquito este pedazo de juego como digo vamos allá seguimos aquí en la sala de descanso estamos bueno no quiero pasar la ocasión vale de agradecer un montón a los nuevos colaboradores vales de lo que es el canal a rafa extremo a connor a un prieto vale muchas gracias por esa por esa ese tiempo que gastáis en mí vale y en mencionarme y en comentarme de verdad que lo agradezco un montón y sin olvidarnos tampoco del señor x y macgamer lo estoy leyendo no vaya a pensar que no vale lo mismo ellos también estaban ahí así que nada muchísimas gracias de verdad lo agradezco mucho y esperamos que sigamos creciendo y estemos aquí juntos mucho tiempo dicho esto vamos a seguir para adelante porque ya no me acuerdo que estaba haciendo yo en este juego va a ver qué quieres tú precioso toma ya gerardo cuánta energía me duele 50 más de daño lo veo lo veo o sea que gasto en esto para para tener aquí algo qué recomendado por un montón de influencers ese no sé yo es ya lo digo vale tengo 14 bueno esto también que pues he cogido tres cachas de estos para curarnos nos vamos a curar verdad vamos a ver me da un poco de ánimo a cambio de una agradable sorpresa no lo veo ya no puedo comprar más de esto apenas para ver si puede cambiar una cosa de compro le compré un cerebro brad un puto brad bueno vamos al lío no me encanta esta musiqueta cuando la escucho oye bueno a ver dónde vamos departamento de polución industrial o departamento de procesamiento de alimentos tóxicos pues vamos a irnos los alimentos tóxicos no qué pasada oye bueno a ver cómo íbamos con el tema con la y hacíamos esto que esto no gastaba nada y la vega estaba el maná vale aquí vale perfecto y con esto era el más vale es que de una vez para otra se me olvidan los botones pero siempre me acabas de acojonar niños vale perfecto porque hay esto tan grande y tan gordo no 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 quiero no sé qué es esto así que vamos a ir con cuidadito eh ahí está hola preciosa venga que no tengo ganas de que me maten otra vez porque sí a ver onda de choque onda de choque no no la verdad es que no es que ah vale eso solo de los 10 minutos ya decía yo bueno me acaba de sonar el móvil que como siempre se me olvida que lo tengo puesto a ver espérate aquí quieto león ahí está hostia que lento voy coño ahora no hay que te olvidar eso uy resposte eso está cerca muérete ahí hombre ah ese es el que me lo pone vale pues nada al leo depósito de almeuros si verdad yo creo que sí vamos a ver si cogemos unos cuantos bichitos de esos que no sé si los cogeremos pero bueno aquí estamos de verdad que me gusta la musiquita de este juego que está chula oye no disparen mejor ahí está ahí 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 toma toma eh almeuros para mí almeuros para ti coño coño me dio ese medio Ahí estamos. Bueno, bastante bien. Creo que no estoy perdiendo vida, ¿no? Ya te voy a coger aquella antes de nada. Ese sí me ha dado, pero bien, además. Me cago en la mano. Antes digo lo de la vida. Eh, eh, eh. Déjame que coja esto. ¿Otra vez la mierda esta? No sé por qué antes, 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 antes con Z. Antes, encima del circulito donde pone coger el dibujito que está encima, tenía puesta una caravela de esas puestas ahí. No sé si es quizás más potencia con esto. Ahí está. Hostia, me ha tirado, pero bien. Vale. Para mí. Bueno, esperamos un poco y ya está que tampoco. Cámara acorazada, depósito de almerus de nuevo, planta peligrosa, cámara acorazada. Vamos a ver qué encontramos ahí, ¿no? Bueno, ya estamos más cerquita, ¿eh? Ti, 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 ti. Esto para el señor. Esto para el señor. Así, perdón. Bueno, no, ya está. Pero bueno, claro,Let out of the top. Voy, vamos a empezar. Por favor, vamos a venir enseguida con Watcher... Ojo, ¡no es fr stellI. Pero esto para almacenamiento tu nuevo. Si, ¡sup que te queda helado de decirte! Bueno, vayas y hypothalizando te cerRoÍ� a pasarla presente. Y claro, nos decimos que esto en la se me ha dado más fuerte de la cuenta oficina de la oficina de esta vez y la tiene limpia la oficina ¿eh? ¿eh? me dio bien el tío de la oficina me ha dado pero muy bien vale ya sabemos por lo menos como es para la siguiente vale bueno lingotes la 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 y todas esas cositas no vamos a ver qué podemos ganar ahora este juego te mata muchas veces al final vale pues ya tenemos la vida completa ya tenemos el maná poca vida tenemos poca vida como sé no me acuerdo cómo era aquí no era muertillo el martillo vale estas cosas que no las he mirado detenidamente pues no intento 4 intento 3 intento 1 anda coño que eso que no las he mirado detenidamente más que nada pues no perder mucho el tiempo y tampoco quiero jugar fuera de cámara vaya a ser que haga algo que diga coño esto lo tenía que pensar no sé qué es esto es no sé qué es para ver lo que hace o bueno pues nada no sé exactamente qué es esto no sé si parece como una explicación de a ver quiero decir qué tal no falta en el plato pero brazo ha vuelto muy confiado otra otra vez el brazo hostia me cago en el brazo esto de aquí se ve que es todo lo que yo he estado cogiendo y lo que no supongo vamos a ver guadaña de mercurio vale esto es todo lo que he ido desbloqueando ¿no? vale a ver qué tenemos aquí aquí no tenemos nada hostia todo esto hay no pues nada no hay precisión este no decía nada así que paso crisis inminente vale bueno pues vamos allá con el colega este otro vez la técnica es cuando menos curiosa publico force ese es el que nos ha matado como el muro juanmeo la verdad entre tú y el hombre al que llaman que no eres un brito de almuerzo no cabe duda de que eres el menos ridículo gracias hombre bueno a ver hombre me da solo 5 de vida pero prefiero eso ¿sabes? pues nada pues seguimos cogiendo potencia básicamente a ver ¿qué te pasa a ti? ¿y ahora por qué sale todo en inglés? y estamos ya en el principio ya sabéis estas que disparan son un poco coñacete me cago en el libro justo cuando estoy pegando te voy a quitar 5 el libro de los cojones a ver dame una hermandad o que me das a ver más 3 de daño con la guadaña esto inflige daño tras 5 acumulaciones acumulaciones ¿de qué? ah cuando disparo o sea cuando le pego muchas veces a alguien pero este es rango mira este está bien el dicho es el libro me hubiera quitado menos vida ¿sabes? no es poca o sea no es mucho lo que me quita pero bueno está bien bueno vamos al almacén de equipamiento del tirón vamos a coger armas ah muy bien menos mal que va si no putos libros de verdad son más cabrones ah coño pensaba que lo había matado ya que yo bajaré no me gusta este mucho pero bueno es que esto no sé prefiero los que disparan a distancia oh tía que tal si uy 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 loco espérate venga ah pero los recupero todos todos este no está nada mal a ver a ver no está nada mal no está nada mal no está nada mal bueno ya poco a poco nos vamos acostumbrando también a los monstruos que es importante evidentemente pero vamos que por acostumbrarnos pues como veis nos ha dado por decir tonterías no se puede decir tira para arriba mirada de estrella miriada vamos a ver esto como es esto no sé muy bien qué bueno mira supongo que puede estar bien bueno tampoco bueno bueno pues vamos a pegarle a este tío el ha colgado ha colgado a normal colgado a ver ha conseguido un ánima dorada es genial lo sé anda a ver un consejo jefe pulso un poco lb para usar una azul y mantener pulsado para usar una dorada pero que se fusionan eso está bien eso está bastante bien eso está bastante bien que tengo yo por aquí toma esto para ti vale para verlo atacar primero un poco ostia wow que cabrón se da la vuelta que está tan rápido el tío eh vale y... me dio y si te hago eeeh 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 coño que me he equivocado hostia, vaya ataque, ¿no? y yo, loco habéis visto ese ataque ¿cómo he visto ese ataque? bueno, pues nada, este ha sido, vamos qué locura de ataque ha sido ese, por Dios el colgado wow la que me ha dado el colgado ha sido cualquier cosa, ¿eh? esto qué polla era vale sí, es el 5 de los cojones hostia, la que me ha dado el colgado, ¿sabes? esto sigue igual la madre que parió a todos vosotros hostia, me han quitado, me han quitado lo de la vida joder con el jueguecito a ver tengo un montón de lingotes de estos yo voy a volver a tirar, a ver qué coño me da, ¿no? si me ha dado lo mismo vale, ahora sí ha cambiado bueno, pues venga, vamos con esto los lingotes ¿dónde se usaban? no me acuerdo dónde se usaban, ¿eh? joder con el juego está complicado el juego este, ¿eh? ya ves tú que oh, la verdad Bueno, hermana Máximo no es lo que más quiero, pero supongo que está bien. Bueno, pues la verdad es que antes la hemos liado, así que no me esperaba el daño del tío ese, ¿eh? Es que ese ataque ha sido exagerado. Pues no sé, vamos a darle daño a la guadaña, yo que sé. Como digo, no me esperaba... No sé si hay algo que no esté haciendo bien. Cada vez tengo menos circulitos ahí, tenía antes siete y ahora tengo seis. Venga ya, muerte que te están dando pero bien, ¿sabes? Pero es que si bajo, si no bajo, no consigo nada, ¿no? Y si no le doy ya a la gente ni te cuento, ¿sabes? Tampoco conseguí mucho aquí, ¿eh? Ah, vale, que es el mismo sitio, dale tu huevo. No te cuento, dale tu huevo. no pido un cobrado por ahí Vamos, campeón Eres la muerte todopoderosa A ver, ¿qué pone aquí? Ya lo tengo lleno, me cago, ¿eh? No, 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 no Tormenta perfecta, como la película Una serie de desmayos golpea el suelo delante de ti Y si lo utilizo con el frenesí Mucho más mayo durante mucho más tiempo Bueno, lo cogemos porque evidentemente es el que hay No tengo otra cosa, así que nada Tengo que darle, que lo veo ahí Y si lo veo ahí, tengo que darle Aunque me enreviente otra vez Me cago, ¿eh? Madre mía Bueno, pues este, ¿quién es? Este no tengo ni pute de quién es ahora, claro Vale Joder, aquí todo el mundo pega mucho, todo el mundo Oh, tío, me cago en tu puto madre Vamos a ver Ah, ¿eso es lo que hace? Pues no sé cómo lo veréis vosotros, pero... Me están dando un poquito de amor, ¿eh? Me están dando un poquito de amor del bueno, ¿eh? ¿Voy a tener que evitar a los monstruos o qué? Joder No pienso evitar a los monstruos Yo soy así de masocas, ¿eh? La cuestión es que no puedo... Fíjate las últimas, ¿eh? Las últimas son desastrosas Cuatro minutos y medio, cuatro minutos y medio, ¿eh? Esta es la que más tardé Que me hice bastantes cosas, como estáis viendo ahí Hice dos fases completas con sus monstruos finales Pero es que llevo aquí y los monstruos finales me dan... Bueno, de hecho no son monstruos finales Son monstruos... Hostia, es verdad, es que no son ni monstruos finales Pero mira, aquí tenía 145 de vida Aquí tengo 85, aquí tengo 70 Bueno Y aquí no puedo tampoco... Es que... Quiero mi sillón Vamos a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Que aquí no puedo hacer nada Esto no lo entiendo, es que esto no lo entiendo No entiendo esto, de verdad No sé si es que tengo que llegar a... Esto no sé qué es Me tiene loco Bueno, por nada No te quiero ¿Será la misma crisis? La misma A ver, Julieta Madre mía Madre mía No sé si es abrierme ¿Qué te quiero? No sé si lo tenés O sea que intento irme ¿Qué te quiero? ¿Qué más 3 años per page? Más uno de que... ¿Eso qué es? No tengo ni idea de que es eso No tengo ni idea de qué es eso, pero vamos, lo cojo y ya está. Bueno, creo que voy a tener que ir un poco en plan mariquita. Porque no sé si os dais cuenta, pero esto no suena, ¿verdad? Bueno, y yo para que limpio todo esto de bicho, yo creo que al final voy a coger y ir más para adelante y ya está, ¿eh? Ah, vale. O sea, tenía más vida, pero ya no tengo más vida. Ya tengo la vida que tenía. Los 30 almeuros, bueno. Al final puede estar hasta bien. Mira, qué coño. Visto lo he visto. Bueno, vamos a darle a ver si... Y supongo que el primer monstruo que me viene ahí es el primero que me cargué la primera vez. El Brad. ¿No era Brad? Sí, era Brad. El otro era el Wilson. O sea, que encima eso, ¿sabes? Espero que lo mismo la culpa es mía por ir intentando matarlo todo. Lo mismo si voy así. No lo sé, ¿eh? Espérate, coño. Déjame arriesgarme. Lo que pasa es que si voy como he ido, me imagino que no cogeré ningún tipo de beneficio, ya sea para la vida, o para el maná, o para... O incluso experiencia ha llegado el momento. Espérate. Y esto, el puto bicho este volador. ¿Veis? Esto, por ejemplo, tampoco lo hubiera cogido. No he cogido... No he cogido arma. Es que no he cogido arma. No he cogido arma porque no había, o porque no le he cogido directamente. Y me dejo muchas cositas de estas, o sea... Vale. Pues se ve que es que no había, ¿eh? A ver, hay que decir que los niveles son cortos, así que tampoco pasa nada, ¿eh? Coño. Vale, y cogemos almacén de equipamiento. De nuevo. Venga, a ver si ahora sí me dais un buen equipo. Me dais cositas buenas. Exactamente el mismo sitio. Entonces, ¿de qué depende? ¡Puta! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué arma quieres vender? No quiero vender ninguna. Lo que quiero es comprar otra. No puedo. A ver, ¿tú qué dices? Una piscina de bola. Voy a tomar por culo. Pégate unas buenas vacaciones o cómprate eso que tanto llevas deseando tener. 75, comprar. Pero... ¿Qué? Onda de choque. No, hombre, no. Vale, esto sí lo voy a comprar, sí o sí. Pero ya no tengo para eso. Pues mira. Visto lo visto, prefiero tener... Por cierto, este que es lo que... Vale, ya veo. Mucho venenito ahí, ¿no? De esto no tengo ninguno. No. Vale, pues nos vamos. Hostia, y era Brad. Era Brad. O sea que sí, que empezamos desde inicio y punto pelota. A ver, el juego me imagino que una vez que ya lo conozcamos y tal, todos los monstruos... El juego no es largo, porque ya veis que nos lo pasamos la fase en nada. Puto Brad. Venga, que ya hemos hablado contigo otra vez. ¿Qué? Coño, que quería hacer esto y no me ha salido bien. No, si me va a matar el Brad, ya verá. A ver. Bueno, señores. Hoy estoy espeso. Hoy estoy espeso en lo que hay. Está claro de que hoy no va a ser el día que me pase nada de este juego. Ya habéis visto varios monstruos nuevos. Habéis visto cómo he fracasado en todos ellos. Y con esta primicia me parece a mí que lo voy a dejar, porque me estoy poniendo de los cercios. Me estoy poniendo muy malito, ¿eh? Me cago en los muertos de la que me han dado, de verdad. Lo dicho, voy a dejarlo aquí para que os reáis bastante de mí. Y es lo que hay, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado con mis muertes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta ahora. Chao, chao. 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 Chao.